Gracias. Queremos presentar hoy que no es solo el inicio de un nuevo periodo de conciertos, de actividad cultural, de la posibilidad de continuar disfrutando de la música en el auditorio. Es, de alguna manera, la mejor manera de recobrar la normalidad, porque no puede haber normalidad en ninguna sociedad que no tenga una alternativa cultural. Esa alternativa, que en nuestro caso pasa por la orquesta sinfónica, ha empezado a dar sus pasos poco después de finalizado el periodo de alarma. Era un poco extraño porque había separaciones de dos metros entre butaca y butaca. Teníamos una orquesta sinfónica con 25 miembros sobre el escenario, manteniendo también entre ellos las distancias de seguridad. Y a pesar de lo singular de aquellos conciertos, de aquellos primeros conciertos después de la pandemia, no dejaba de ser una manera de reinventarse, de una parte, y de otra de reivindicar el fenómeno cultural, el de la música, el de la música clásica, con el afán que tiene, en el caso de la orquesta sinfónica de Tenerife, de llegar a todas partes. Por eso, tanto, tan importante es poder escuchar en los próximos meses, pues, a Richard Strauss, a Mahler, a Schumann, en el auditorio, como el seguir ofreciendo algo que para el cabildo es fundamental. Y es que esa música, nuestra música, la de la orquesta sinfónica, sea permeable en la medida de lo posible a toda la sociedad. Por eso, dedicamos una parte del trabajo de los próximos meses, de septiembre a diciembre, para conciertos con las familias, intentando aprovechar el encuentro familiar para que disfruten de la música clásica, generar vocaciones, acercar esa música, pues, a las familias, y al tiempo queremos hacerlo también como una manera de introducir en la sociedad algo que nos parece fundamental, el acceso a los colegios, a los escolares, y también el aproximar la música clásica a aquellos colectivos que más dificultades, lógicamente, tienen para poder acceder y que no podrían, en algunos casos, venir al auditorio. Y se trataría de colectivos de mayores y también de personas que están confinadas en centros penitenciarios. El término, el fenómeno cultural, es una muestra de salud de la sociedad. Porque se lucha por vacunas contra el COVID, no menos importante es no olvidar que hablar de una sociedad sana es hablar de una sociedad que se preocupa no solo de lo más inmediato, no solo de lo que tenemos más cercano, sino de algo tan intangible como la cultura, como el disfrute del compartir creatividad con otros, con una oferta que, desde luego, desde la Sinfónica de Tenerife es de primerísimo nivel. No me quiero extender más. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana. Gracias porque esto es una manera de dar buenas noticias, hablar de la Orquesta Sinfónica, de la reanudación de esta nueva temporada, en la confianza en que, si todo va bien, pues la situación de la salud y del control de la pandemia continúa en la línea en la que va. Podemos volvernos a encontrar nuevamente, para hablar de la Sinfónica, nuevos proyectos y, ojalá, con muchísimo más público en el auditorio que lo que ahora nos permiten las medidas de seguridad que hemos establecido. En fin, les dejo con Concepción Rivero, la consejera de Educación, Juventud, Museos, Cultura y Deportes del Cabildo, para que les pueda desgranar la oferta que presentamos a partir del próximo mes de septiembre. Concepción, bienvenida. Gracias. Gracias, presidente. Arranca la temporada de la Orquesta Sinfónica de Tenerife el 18 de septiembre y nos vestimos de nuevo de gala en el Cabildo Insular de Tenerife. Evidentemente es un lujo contar con una orquesta sinfónica de tan alto nivel y esta temporada sí es verdad que vamos a presentar la parte correspondiente a los conciertos y programación que se van a desarrollar en el auditorio de septiembre a diciembre precisamente porque puede concurrir determinadas circunstancias que por razón de la incertidumbre que nos acecha por la situación del coronavirus pueda determinar que se tenga que cambiar el número de artistas que van a participar en los eventos. Tratamos de ser prudentes y de configurar la programación en la medida en que tenemos cierta certidumbre y las certidumbres que tenemos a día de hoy nos permite programar los conciertos establecidos en el periodo de septiembre a diciembre. Este ciclo de conciertos se sustentan en el lema sinfónica de Tenerife siempre contigo porque la orquesta sinfónica siempre ha estado al lado de todos los tinerfeños. Bien, en esta diapositiva pueden ver cuáles son nuestros directores los directores que van a asumir el reto de esta nueva temporada en esta programación tendremos a nuestro director principal Antonio Méndez, a nuestro director honorario que es un orgullo contar con su presencia y su participación, don Víctor Pablo Pérez, y además también contamos con una directora también que está destacando mucho, doña Ana Raquitina. Aquí también ven que contamos en la programación con nuestro artista en residencia, Pablo Ferrande. Bien, el desarrollo de los conciertos y la programación se separa por temporadas. En la temporada 1, que tendrá lugar el 18 de septiembre, viernes, que conducirá al concierto inaugural, compuesto por Metamorfosis, lo voy a decir en español mejor, con la obra de Richard Strauss, la sinfonía número 4 del Sol Mayor con el arreglo de Klaus Simon, que es de autoría de Gustav Mahler. Y en esta ocasión, en este viernes 18 de septiembre, contaremos con la voz de la soprano francodanesa Elsa Dreisig. En la segunda programación, que tendrá lugar el viernes 2 de octubre, pues dirigirá a la orquesta nuestro director, Juanjo Mena. Y tendremos también como solista al violonchelista Pablo Ferrande. En la programación que se presenta en esta ocasión, para el viernes 2 de octubre, es la obra 129 de Robert Schumann, la Cámara de la Sinfonía, obra 110 de Dimitri Sostakovich, y variaciones concertantes, obra 23 de Alberto Ginastera. Esto con respecto a la programación de las señaladas para el viernes 18 de septiembre y para el viernes 2 de octubre. La siguiente programación, denominada Temporada 3, se sujeta bajo la dirección de la directora que ya ha nombrado, Ana Raquitina, es una directora que está despuntando y que está siendo destacada, y como solistas contaremos con el trompeta Manuel Blanco. Las obras que se van a interpretar en Temporada 3 son La flauta mágica, Obertura 620 de Wolfgang, para trompeta mi mayor de Hummel, Sinfonía número 5 en do menor de Lupi Beethoven, que recuerden que va a ser en este 2020, estamos celebrando el 250 aniversario de Beethoven. Entonces, cómo no contar con una obra de Beethoven destacada. La temporada 4, que ven también en esta diapositiva, tendrá lugar el viernes 6 de noviembre. Todos los conciertos que estoy enunciando se van a realizar a las 7 y media de la tarde en el auditorio. Van a tener lugar en la sala sinfónica, la sala grande. El aforo que se prevé es que vamos a contar con la posibilidad de que asistan alrededor de unas 400 personas. Si las autoridades sanitarias modificaran las disposiciones para permitir un mayor aforo, se reconsideraría a lo largo de estos meses. En la cuarta temporada, que estaba anunciando, que tiene lugar el 6 de noviembre, contaremos con el clarinetista Massimiliano Martín Lechado, que será nuestro solista, y abordaremos, bajo la dirección de nuestro director, Lucas Macías, dos partituras de Aaron Copland y concierto para clarinete y la sinfonía número 4 en si bemol mayor de Beethoven. Aquí, en esta diapositiva, pueden ver, pues, los participantes a destacar en la quinta temporada y en la sexta. La quinta temporada, el 4 de diciembre, pues, tendremos la dirección artística, la dirección de don Víctor Pablo Pérez, y con el violinista serbio Radulovic, que será nuestro solista en esta ocasión. Dentro del programa previsto para este viernes 4 de diciembre, pues, tenemos un concierto para violín número 3, Sol Mayor de Estrasburgo, 216 de Wolfgang Mozart, y sinfonía número 3 en Bimebol, denominada Heroica, y la obra número 55, perdón, de Beethoven, en este caso. El viernes 18 de diciembre, es la temporada 6, dirigirá nuestro director principal, Antonio Méndez, y en esta ocasión contamos con las obras Serenata número 1 en re mayor de Brahms, la obra 11 de Johans Brams, y sinfonía número 3 en Bimebol, de mayor, denominada Renana, y la obra 97 de Robert Schumann. Finalmente, como el presidente ha destacado en su presentación, una parte muy importante de la actividad de la Orquesta Sinfónica de Tenerife se centra en la actividad escolar y en la actividad con las familias. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica también tiene previsto desarrollar esta importante actividad para la prestación de los conciertos, tanto para escolares como familias, las actividades escolares todavía está, en principio está prevista que se desarrolle en la sala de cámara. Saben que el aforo de la sala de cámara también queda reducida por las circunstancias del coronavirus. El aforo en principio que se prevé son 118 personas. Y si hubiera cualquier circunstancia o eventualidad que exigiera cambiar la previsión en este sentido, se podría incluso, estamos valorando, se podría trasladar la actividad o bien a los colegios, si fuera posible, si eso por razones sanitarias fuera viable. Y en el peor de los casos y en las peores, también tenemos prevista la posibilidad de grabar los conciertos para distribuirlos a través de los centros escolares. En este caso, pues, Ana Hernández Sanchís va a ser la narradora de los conciertos para escolares y en familia. Los días 11, 12 y 13 de noviembre se desarrollarán las sesiones para los conciertos escolares. Y el concierto para las familias será el 14 de noviembre. Contaremos también con la animación a lo largo de la actividad de la orquesta sinfónica de Tenerife, además de esta programación tan cuidada, tan trabajada por parte del equipo de la orquesta y el equipo del patronato, que aquí aprovecho, en nombre, estoy segura, del presidente, agradecer el esfuerzo y el trabajo que ha desarrollado la orquesta sinfónica de Tenerife para adaptarse a las duras circunstancias del coronavirus, que lo ha cambiado y lo ha trastocado todo, desde el diseño, desde la programación, desde el aforo, desde el número de miembros que pueden participar en cada una de las programaciones. También la orquesta sinfónica está en otros eventos importantes. No se olviden que participan en Fimucité, con la obra denominada la casa, bueno, inspirada en la, en la, en el, en los episodios de la televisión denominados La Casa de Papel y que Fimucité re-denomina como Somos la Resistencia, se inspira en la intención y la voluntad de superar cualquier eventualidad y cualquier dificultad bajo la dirección de nuestro director Diego Navarro. Ahí también está la Orquesta Sinfónica de Tenerife, los días 25 y 26 de septiembre. Y recuerden también que la Orquesta Sinfónica de Tenerife tiene previsto desplazarse al SAUSAL el 10 de octubre bajo la dirección de Ignacio García Vidal y una partitura de Pedro y el Lobo, obra 67 de Sergué Procopiés. No sé si hay alguna pregunta en relación con la programación. Sí he de indicarles que solicitamos la presencia de los directores de orquesta, pero ha sido imposible porque no se encontraban en la isla para podernos acompañar en este día si no estoy convencida y estoy segura de que gratamente hubieran asistido a esta rueda de prensa por la relevancia que tiene para nosotros ensalzar y el esfuerzo y el trabajo desarrollado por la Orquesta Sinfónica en esta ocasión para esta nueva programación. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Bien, si no hay ninguna pregunta o surge alguna al finalizar podemos hacerla nos quedamos con ustedes unos minutos si les parece. Pues nada, muchísimas gracias y una vez más animar mediante esta rueda de prensa que sea no solo una presentación sino una manera de impulsar de animar a volver a la normalidad viniendo a la auditoria. Muchísimas gracias.